La libertad nunca es gratis. La libertad no es una simple palabra. Es un compromiso inquebrantable con la forma como eliges vivir tu vida. El peor enemigo de la libertad no es un dictador ni un gobierno corrupto. El peor enemigo de la libertad es una mayoría apática o temerosa. Es crucial rebelarse contra el consenso si por consenso se entiende únicamente su misión. Se trata de ser más fuerte que tus críticos cuando su crítica es imposición únicamente. La libertad no es una idea etérea. Es mucho más que hablar en un salón de clases o un debate sobre libertades políticas o económicas en este o aquel país. Cuando llegue el momento, te someterás o lucharás por tus derechos. Serás responsable de tus actos o te esconderás por temor al que dirán. La libertad no es gratis. Su precio es la eterna vigilancia. Atrévete a ser libre. Universidad Francisco Marroquín. La casa de la libertad. Forma parte de los profesionales de la salud que ayudarán a salvar vidas. El curso de Introducción a la Oncología Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín es una invitación para todos los profesionales de la salud a aprender sobre detección temprana y el diagnóstico correcto de cáncer en niños y adolescentes. Descubre junto a médicos expertos en hematooncología pediátrica sobre los principales tipos de cáncer infantil, tu sintomatología, su tratamiento y el manejo de emergencias. En este curso tendrás a tu disposición diferentes recursos multimedia, como videos, podcasts, evaluaciones, además del acceso a una comunidad de estudiantes de diferentes partes del mundo con los foros de discusión. Recuerda que un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano del cáncer infantil ayudan a que más del 80% de los niños con cáncer se puedan curar. Inscríbete en opencourses.ufm.ed Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla amigable que vamos a tener acerca del cáncer infantil sobre la detección temprana y prevención. Yo soy Telma Velázquez, soy oncóloga pediatra, trabajo en el Hospital de Niños con Cáncer, la unidad de referencia de niños con cáncer de mi país en Guatemala que se llama Unidad Nacional de Oncología Pediatrica y estoy aquí para platicarles un poquito acerca del cáncer infantil, de cómo lo podemos detectar y prevenir oportunamente. Entonces, vamos a empezar. Por favor, si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, nos lo pueden inscribir en los comentarios en nuestras redes y estamos aquí para responder a todas sus inquietudes. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de qué es el cáncer, porque pues uno escucha cáncer en todos lados y realmente no sabe ni qué es. Pues el cáncer es, por definición, una proliferación anormal de células que tienen la capacidad de invadir o diseminar diferentes tejidos y incluso otras partes del cuerpo. Entonces, el cáncer inicia de la misma forma en todos los tejidos. Inicia como podemos ver acá, con una célula normal, que es la célula de color rosadito, y esta célula sufre una mutación o un daño en sus genes que le confiere la capacidad de proliferar. Esta mutación en la mayoría de los adultos o en personas ya de avanzada o más grandes, usualmente esta mutación es una mutación adquirida que se ha relacionada en algunas ocasiones con toxinas o con actitudes o con prácticas en la vida diaria o con la forma en que nos comportamos, nos alimentamos y diferentes cosas a las que nos exponemos. Sin embargo, en niños esta mutación usualmente viene desde el nacimiento. Esto se llama, es una mutación congénita. Y esta célula pasa dormida sin iniciar este ciclo de división en un tiempo variable, algunas veces corto tiempo, algunas veces mucho tiempo, hasta meses o años, hasta que empieza a proliferar y formar ya lo que es la célula del cáncer y el cáncer como tal. Entonces, va llenando poco a poco los tejidos, va creciendo algunas veces despacio, otras veces aceleradamente, hasta que invade suficiente tejido como para producir un síntoma. Entonces, aquí viene la primera pregunta, ¿a quiénes les puede dar cáncer? Y en realidad, se sabe que todas las personas, básicamente de todas las edades, pueden llegar a tener cáncer en algún momento en su vida. Entonces, lo que sí es que el cáncer en las personas adultas, mayores de 20 años por definición, estos son los jóvenes adultos, pero en general las personas que son adultas, ocupan la mayor cantidad de casos de cáncer que existen en el mundo. O sea, el 98% de los casos de cáncer en el mundo van a ser personas adultas. Y más o menos entre el 2, 2.5%, dependiendo de en qué país estemos, es el cáncer en los menores de 20 años, que es la población pediátrica. Y estos dos tipos de cáncer se comportan de una manera completamente distinta. O sea, es muy diferente el cáncer en los adultos precisamente porque no se desarrolló de la misma forma a la que se desarrollan los niños al cáncer en pediatría. O sea, la forma de tratarlo, la forma de abordarlo, la forma de hacer cirugía y de hacer muchas otras cosas, es muy diferente en la población pediátrica de lo que sucede en los adultos. Entonces, realmente, a todas las personas de todos los países les puede dar cáncer en algún momento. Y mucho de cuánto detectamos de cáncer en la población depende de cuánto dinero tenemos. Entonces, los países en general que tienen mejores, mayor cantidad de recursos y que tienen mejores sistemas de salud, usualmente tienen una incidencia mayor de cáncer. Entonces, vemos, por ejemplo, en el mapa que la región de Estados Unidos, Canadá, el área europea, por ejemplo, tienen un color azul intenso y eso significa que detectan más de 250 casos de cáncer por millón de habitantes al año. Eso es muchísima cantidad. Y vemos, por ejemplo, otros países que son más pobres o que tienen menos recursos, que es el color celeste más bajo, que detectan menos de 111 casos por millón de casos nuevos al año. O sea, hablamos de menos de la mitad de lo que se detecta en países de altos ingresos. Y esto no es que a esta gente realmente le dé menos cáncer, porque si agarráramos a esta población y la pasamos a un país que tenga más recursos y que pueda diagnosticar mejor, probablemente detectaríamos la misma cantidad. Y si vemos, pues, Guatemala está en el rango intermedio, está con un color celestito pálido, con más azulito, y detectamos alrededor de 120 casos por millón de todo el cáncer de todas las edades en el país. Pero si lo vemos en la población pediátrica, esto es los menores de 20 años, seguimos viendo que los países que tienen muchos recursos, los países de altos ingresos, tienen bastante cáncer, ellos detectan más de 15 casos por 100.000, que es una incidencia alta, 100.000 personas menores de 15 años, y Guatemala detecta apenas 7 entre 7, tenemos realmente 9 casos por 100.000. Esto significa que hay más de la mitad de los pacientes menores de 20 años que tienen cáncer que todavía como sistema y dentro de toda nuestra población no los logramos diagnosticar y esa es la razón de que yo esté un poco, la razón de que yo esté aquí. Porque sabemos que estas personas existen, que estas personas tienen la enfermedad y que simplemente puede ser que fallezcan antes de llegar a los hospitales o que fallezcan sin recibir los tratamientos. Entonces, ¿cómo clasificamos el cáncer? El cáncer, alguien una forma, una visión muy, muy global, lo podemos dividir en dos grandes familias. O sea, un tipo de cáncer es el cáncer del tejido hematopoyético, que es el tejido que produce sangre, que es, por ejemplo, las leucemias y todos los sangres que vienen de la médula ósea o de las células que producen células sanguíneas. Y está, por otro lado, los tejidos no hematopoyéticos, que a esto nosotros le llamamos tumores sólidos. Entonces, estos tumores sólidos se clasifican nuevamente entre, si vienen, si están en el sistema nervioso central, que es el cerebro y toda la columna vertebral. Entonces, son tumores del sistema nervioso central y como tal, y se les trata diferente. Y por otro lado, los tumores de tejidos blandos, que están fuera del sistema nervioso central en cualquier parte de nuestro cuerpo. Puede ser el ojo, el riñón, los pulmones, los huesos, los tejidos blandos. O sea, pueden haber muchos, muchos lugares que están fuera de todos los lugares que no son, que no producen sangre, que están fuera del sistema nervioso central. Y del lado de los que producen la sangre, podemos encontrar los tumores que son líquidos como tal, que son las leucemias, que es un cáncer que está circulando en nuestro cuerpo y que en general muchas veces no está formando masas como tal. Y están los linfomas, que los linfomas son parte del sistema no motopoyético, pero que están concentrados en los ganglios. Y entonces estos producen masas en los sitios ganglionares. Por ejemplo, el cuello, puede ser el hígado, el vaso, puede ser ganglios en la cinglia. O sea, pueden producir masas en lugares donde usualmente tenemos ganglios que se pueden inflamar y pueden crecer. Y ese va a ser nuestro primer signo de que podemos tener una enfermedad ahí. Entonces, habiendo partido de esto, ¿de qué podemos encontrar? ¿Qué es lo que hay en Guatemala? Entonces, aquí con nosotros, y estos son datos de Guatemala del año 2000, del año pasado, 2022, la mitad de los casos de cáncer que se diagnostican es cáncer de la sangre. Son las leucemias, ya sea leucemias linfóviles, leucemias mieloides, pero la mitad de los pacientes que como país logramos diagnosticar corresponden a este grupo. Luego de este, el siguiente más común son los linfomas, que es el cáncer de los ganglios. Luego los tumores que vienen del sistema nervioso central. Y luego de esto vienen los tumores del ojo, un tumor que se llama retinoblastoma. Los tumores de riñón y el más común de estos es el tumor de Wins y los tumores de hueso, que el más común se llama osteosarcoma. Entonces, aparte de esto, tenemos tumores en otros órganos, pero que son menos frecuentes, pero solo contando a estas enfermedades, abarcamos más o menos entre el 60 y el 70 por ciento de los nuevos diagnósticos de cáncer que tenemos cada año en la unidad. La pregunta aquí es cómo podemos prevenir el cáncer y la respuesta en realidad es muy curiosa, porque en realidad el cáncer pediátrico no se puede prevenir. Entonces no hay nada que yo pueda hacer o que los padres o las familias puedan hacer o dejar de hacer para evitar que a un paciente pediátrico le dé cáncer. No es como en los adultos que estilos de vida saludables, el ejercicio, el alcohol, el tabaco y estas cosas. En los pacientes pediátricos ninguna de estas cosas va a funcionar. Entonces, lo único que podemos es pensar en prevenir. Entonces, y realmente esta es la arma más valiosa. O sea, la arma más valiosa de este proceso es la detección temprana. Y yo veo la detección temprana como, como un, una forma en que podamos hacer acoplar todas estas pequeñas rueditas que, que en una de estas rueditas que vemos en la foto seguramente está nuestro paciente que tiene sospecha de cáncer y que necesita ir a un hospital, que sea especialista en el cáncer y cómo podemos hacer para que la logremos hacer caminar todas estas ruedas, de manera que el paciente pueda recorrerlas y llegar al sitio en el que tiene, en el que tiene que estar. Entonces, eso es la detección. Y qué podemos detectar. O sea, usualmente hay algunos síntomas que nos pueden hacer pensar que es cáncer. Por ejemplo, vemos en la foto en medio la palidez. Vemos una mano que tiene un color normal y una mano a la par que está, que está completamente pálida, que no tiene básicamente nada de color. Una de las fotos de a la par muestra unas lesiones que se llaman petequias, que son pequeñas como manchitas rojas o puntos rojos que representan sangrados, que han aparecido en la piel, que aparecen espontáneamente, que pueden aparecer en todo el cuerpo, o que se pueden asociar con moletones, por ejemplo, o con lesiones que parecen ser sangrados más, más importantes. Que estos aparecen de la nada. También otro de los síntomas muy importantes es el cansancio, los dolores de hueso. En general, los dolores óseos en los pacientes pediátricos son, son un síntoma muy, muy característico de, de, de que algo puedan dar mal. Específicamente la leucemia hace que tengan dolor óseo, intenso que impide el fuego. O sea, son niños que, que dejan de jugar, dejan de levantarse, dejan de caminar, porque tienen mucho olor en los huesos sin tener nada evidente. O sea, el hueso no está hinchado, el hueso no, no tiene nada. Y muchas otras veces lo que pueden tener es, es una fiebre inexplicable. pacientes que pasan más de una semana con mucha, con mucha fiebre, sin lograr encontrar el origen de lo que está pasando. Y esto, pues, ahorita que estamos en época de dengue, yo podría decir puede ser un dengue, pero también puede ser un síntoma de leucemia, o pueden ser síntomas de que esto sea cáncer. Entonces, ¿qué podemos hacer para, para, para continuar el estudio de esto? El primer examen que hacemos se llama hematología y es un examen de sangre en el que buscamos la cantidad de células que está produciendo nuestra sangre. Entonces, podemos tener una cantidad de células muy, pues, anormal. O sea, por ejemplo, la primera hematología puede tener algo que se llama glóbulos blancos que están alterados, que están altos. Más de 24.000 glóbulos blancos es alto y se están produciendo solo de un tipo. También otra de las células es la hemoglobina, que la hemoglobina también puede estar, estar baja. Y eso significa que el paciente tiene anemia. Y otra de las células se llaman plaquetas. Y las plaquetas son las células que nos ayudan a formar coágulos. Por eso es que el paciente que no tiene plaquetas tiene las peteques, todos estos puntos rojos y tiene también los moretones. Entonces, el último examen de sangre que vemos que tiene los colores amarillos, vemos que tiene una cantidad de glóbulos blancos muy alta, tiene 170.000. Esto definitivamente no es normal. La mayoría de estos glóbulos blancos son de un tipo que se llama linfocitos. Este es cerca del 90%. Y tiene anemia porque tiene 9 de hemoglobina, que eso está bajo. Y tiene plaquetas bajas en 17.000. O sea, esto es suficiente para pensar que el niño tiene cáncer. El estudio que hacemos después, o sea, cómo complementamos estos estudios, pues hacemos algo que se llama prote periférico, que es ver en la sangre periférica qué células son las que se están produciendo. Y ahí podemos ver muchas veces que hay células que son de leucemia. Con esta información lo que sigue es consultar y referir. O sea, enviar al paciente a un lugar en el que podamos darle la atención y podamos hacerle los estudios complementarios que se necesitan para diagnosticar el cáncer. O sea, eso sería lo que procede. ¿Qué más síntomas podemos tener? O sea, es muy común que pueden haber otros síntomas. En general, hay algunas veces que los niños pueden quejarse de algo que se llama cefalea o es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es un dolor intenso que aparece, que puede aparecer constantemente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un dolor de cabeza el día de hoy porque tengo fieles, porque empecé con gripe y tengo el dolor de cabeza el día de hoy y mañana debería estar normal o tener un dolor menos intenso. Pero esta cefalea o este dolor de cabeza es un dolor que aparece muy, muy fuerte. Es mucho más fuerte en las mañanas que el resto del día y es constante. Eso significa todos los días el paciente está teniendo este mismo dolor y dura usualmente más de dos semanas. El paciente lo tiene un día tras día tras día y aunque queremos un medicamento en realidad no alivia. Y algunas veces estos síntomas se pueden asociar con una pérdida de función. Por ejemplo, el niño dejó de caminar, ya caminaba y deja de caminar o empieza a no poder mover la pierna o no puede mover un brazo o no puede levantar un brazo y antes sí lo hacía. O niños que están en la edad de aprender a caminar, a hablar y todo esto, por ejemplo, dejan de hablar y esto ya lo hacían, por ejemplo. O veces van a la escuela y el maestro nota que ya no escribe igual o que está usando otra mano para escribir porque la mano con la que escribía habitualmente no la puede mover. Entonces, a veces son cosas como muy sutiles y estos pueden ser síntomas de un tumor cerebral. Entonces, los tumores cerebrales son un reto porque usualmente no tienen una masa, sino que solo van a producir estos síntomas. Y otra de las enfermedades es, por ejemplo, el retinoblastoma, que es un tumor muy característico en el ojo. Entonces, vemos en la primera foto que este paciente tiene una pequeña mancha en el ojo, tiene la pupila y la pupila en vez de verse negrita se ve de color blanco. En la segunda foto, esta imagen es más característica todavía, es en vez de la pupila verse negra, se ve de color blanco. Y cuando lo vemos en la tercera foto, que es la comparación de los dos ojos, pues vemos que definitivamente el ojo del lado izquierdo y del lado derecho lucen completamente distintos. El lado derecho tiene la pupila blanca y el lado izquierdo es la pupila normal. Y fuera de esto, este paciente no tiene nada más. O sea, no tiene fiebre, no tiene dolor, está comiendo normal, su actividad es normal, está levantándose, está jugando como siempre lo ha hecho. Entonces, no tiene ninguno de estos síntomas, sino simplemente tiene esta bolita que no sabemos qué es. Pero esto, esto es una emergencia. Es algo que tenemos que consultar y referir. Es el síntoma más común de una enfermedad que se llama retinoblastoma. Es un tumor que crece dentro del ojo y que va a ir ocupando el ojo poco a poco hasta que el tumor empiece a salir del ojo y lo empiece a hinchar. Entonces, los estadios iniciales y a veces ya no tan iniciales son como se ven en este niño. Es un ojo que no está hinchado, que no luce enfermo, solo tiene la pupila blanca, pero esta pupila blanca representa el tumor que está creciendo dentro del ojo y para salvar ese ojo tenemos que referirlo oportunamente. Hay otras enfermedades que pueden ser también un retinoblastoma. Sin embargo, todas las causas de que el ojo esté blanco pueden necesitar o necesitan un tratamiento urgente para que el paciente no pierda el ojo y no deje de ver con este ojo. Entonces, si tenemos esto de cualquier forma, sigue siendo una emergencia y en el caso de cáncer nos puede ayudar a evitar que el niño pierda el ojo completamente. Entonces, esta es otra de las cosas. Otra de las cosas que otras cosas hay porque realmente el cáncer en niños puede ser muy, muy distinto, pero otro de los cánceres muy comunes es el cáncer de riñón o en general las masas en el abdomen. Y si vemos esta pancita, sí podemos ver acá que están los bordes de la pancita donde está todo normal y luego una masa o en este caso dos masas que ponen, que sobresalen del resto del abdomen del nene. Entonces, esto es la causa más común, es la masa del riñón. Se puede, normalmente la razón por la que consulta la mamá es porque ve el abdomen grande. Y lo primero que decimos en Guatemala es que pueden ser lombrices. Y no digo que no, definitivamente pueden ser lombrices, pero al ser lombrices no vamos a tocar nada que sea una masa dura dentro de la pancita. Y estas masas usualmente sí se pueden tocar. Entonces, uno ve la panza, uno ve el abdomen distendido y si palpamos y sentimos que hay una, que hay una masa o que hay algo creciendo o que hay un bulto duro dentro del abdomen, esto no es normal. Y esto no van a ser de ninguna forma parásitos. Y entonces, lo primero que podemos hacer es consultar y referir al paciente. Y si queremos hacer un estudio más, lo primero que hacemos es un ultrasonido. Entonces, los ultrasonidos del abdomen no son tan accesibles en muchos lugares de Guatemala, al menos. Tal vez en las ciudades, sí, pero en las áreas rurales a veces no es tan sencillo hacer un ultrasonido. Pero esto es lo primero que hay que hacer. Entonces, se hace un ultrasonido abdominal y usualmente esto es suficiente para poder documentar si hay masas o no. Y estas masas pueden estar en los riñones, pueden venir del hígado, pueden venir del ovario, de los úteros, pueden venir de la parte de atrás del estómago. Entonces, el ultrasonido nos puede decir en dónde está la masa y con esto ya podemos hacer más estudios para poderles dar el tratamiento. Lo que sí es que esto es una emergencia. Entonces, por eso decía igual en la primera parte, una vez palpando una masa, si la mamá nos dice que no puede hacer ningún estudio, lo que procede es consultar y referir. Y hay centros, hay hospitales y hay centros en el país que pueden darle atención sin hacerle ningún cobro a los pacientes. Si la familia puede hacer el ultrasonido inmediatamente y esto es en las siguientes 24 horas, pues se puede esperar que la familia lo haga y descartar. Pero si la familia no tiene esas posibilidades, lo más importante es referirlo oportunamente para que se pueda diagnosticar y darle el tratamiento lo mejor posible. Entonces, yendo de arriba abajo, ya vimos los síntomas generales, vimos los tumores de cabeza, los tumores de ojo y otro, el siguiente común, si se recuerdan, eran los tumores de los huesos. Y estos son bien comunes. La historia clásica de un niño que tiene un tumor en el hueso es que tuvo un golpe que no parecía ser nada importante. Entonces, usualmente es un niño que estaba jugando, fútbol o corriendo o que se peleó con un hermanito o cualquier cosa. O sea, que no parece importante. Se lastima una pierna. Esta lastimada o este golpe le ocasiona mucho, mucho dolor. Es un dolor desproporcionado. O sea, es verdaderamente mucho dolor para lo que parece que fue el golpe. Y sobre todo es un golpe que no sana. Entonces, el niño, en vez de tener el comportamiento normal que tenemos todas las personas cuando nos golpeamos, de que el primer día es el peor, tal vez el día siguiente puede ser todavía con mucho dolor. Y luego de eso viene mejorando y el golpe sana. En estos niños, estos golpes se van poniendo peor. El dolor sigue empeorando, la pierna se sigue viendo más hinchada. Y entonces podemos ver aquí la pierna de este lado, que es el lado derecho de la paciente, tiene un grosor normal, es una pierna normal. Y vemos la pierna de la par, donde ya la rodilla está completamente deformada, ya no está ya en su sitio y hay bastante edema en todos los tejidos del muslo. Entonces, esto al tocarlo, pues se puede tocar que aquí el tejido blando es un tejido blando, donde se palpa y no, y básicamente no hay dolor y palpamos los músculos y todo está muy bien. Pero en el lado contralateral, al palparlo, se puede sentir que hay una masa dura, muy difícil de tratarlo. Entonces, lo más importante es poder consultar y referir. Y si podemos hacer algún examen, una radiografía sería el primer examen de elección. Esta es una radiografía de un niño que tiene un osteosarcoma. Esta es la imagen clásica. Se llama una imagen en sol naciente. Y se llama así porque semeja a los rayos de sol. Y estos rayos de sol son calcificaciones, que se producen en el tejido blando y hacen como estas espículas que generan esta imagen acá, que se llama de sol naciente. Pero no siempre son tan clásicas como esta de sol naciente. Pero, por ejemplo, tenemos esta que también es un paciente con osteosarcoma, que vemos esta imagen acá como un quiste, donde no se ve la porción esta del hueso. Pero en esta parte se ve que algo que se llama perióstico está levantado. Y realmente esto no es normal en los quistes. Este levantamiento perióstico puede ser por infecciones, por muchas otras cosas, pero una de estas otras cosas es los cánceres de hueso. Entonces, esta imagen acá donde se ve el perióstico levantado es una imagen clásica, digamos también, de osteosarcoma, aunque no sea como el sol naciente. Y hay otra más que se llama triángulo de Kottmann, que es esto. O sea, es toda una calcificación con levantamiento perióstico que se produce de la corteza del hueso, que también es muy, muy clásica de osteosarcoma. Entonces, cualquiera de estas tres lesiones es suficiente información para que pensemos que esto puede ser un cáncer y es suficiente para que el paciente pueda ser referido a un centro de tratamiento donde le hagamos todos los demás estudios que se necesitan para ver si esto es cáncer o no. Entonces, realmente el espectro de cosas que se pueden hacer antes de saber si esto es cáncer o no es a veces bastante amplio y realmente lo que necesitamos es poder encontrar a estos niños en los que tenemos sospecha de cáncer o estos niños a los que necesitamos hacerle cosas y que estamos pensando que el cuadro que tienen o la cosa o los síntomas que tienen pueden no ser normales para poder ayudar a detectar los casos que sí van a ser cáncer y diferenciarlos de los que no. Y pues en esto, todas las personas que no son oncólogas y que no se mantienen todo el tiempo con niños con cáncer son las que nos pueden ayudar. Entonces, muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Vamos a ver qué preguntas o qué comentarios tenemos en el chat para ver en qué podemos ayudarles. Si me cuentan que hubo un momento en donde en donde en donde se perdió la transmisión no sé, ¿tenemos alguna de las preguntas? Entonces, tenemos una pregunta donde dice si todos estos síntomas son confirmatorios de cáncer. No, con los síntomas que vimos son síntomas que tienen muy, muy alta sospecha. Son muy alta sospecha y se necesita todavía hacer más estudios para poder determinar si es cáncer o no. O sea, solo con esta información no sabemos completamente si va a ser cáncer o no. Todavía tenemos que hacer otras pruebas, pero son síntomas en los que, por ejemplo, yo siendo oncóloga diría, sí, mándelo. Nosotros lo vamos a estudiar en el hospital y nos vamos a encargar de ver si esto es cáncer o no. Porque son síntomas que realmente se presentan con mucha frecuencia y que se asocian en más del 90% de las veces con los diagnósticos confirmatorios de cáncer. Entonces, también preguntan ¿cuáles son los signos de alerta más comunes? Los signos de alerta más comunes son precisamente los que acabamos de ver, pero en general hay otras cosas. Tal vez otro de los síntomas más comunes que no logramos verlo durante la presentación es el crecimiento de masas. Es muy, muy común que crezcan masas o que crezcan ganglios. El lugar más común es acá en el cuello y sí puede crecer, por ejemplo, una masa de gran tamaño en el cuello que pueda ser importante. Entonces, estas lesiones que pueden aparecer en el cuello al inicio, igual muchas veces pueden ser, pueden confundirse con infecciones o con ganglios que se inflaman por cualquier tipo de infección. Eso es muy, muy común. Y la forma de diferenciarlo es el tiempo y la forma en que crece. Entonces, usualmente un ganglio que es por infección no va a crecer más allá de 5 centímetros, por ejemplo, y tampoco se va a poner duro o se va a adherir a la piel, sino que en realidad estas lesiones van creciendo. Cuando son infecciosas crecen un máximo, se ponen rojas, se ponen calientes, usualmente duele y cuando uno da un antiinflamatorio se resuelven, muchas veces sin que hagamos nada. Muchas veces se comete, y esto es algo que sí deberíamos evitar, dar algunos medicamentos que pueden funcionar en el cáncer. Por ejemplo, los esteroides, la prednisona, la prednisolona, la dexametasona, son medicamentos que usualmente usamos para tratar el cáncer y algunas veces estos medicamentos se dan para desinflamar ganglios. ganglios que pensamos que son por infección. Entonces, esto sí deberíamos de evitarlo. Si pensamos que un ganglio es por infección, tiene que sanar sin que demos ninguno de estos medicamentos y si el ganglio no es por infección y es un ganglio que va a ser un linfoma, pues va a tener su curso y nos vamos a dar cuenta porque en 15 días no va a sanar. Entonces, realmente sí es algo que tenemos que evaluar. Entonces, dice, ¿cuáles son los avances tecnológicos más recientes que facilitan la detección temprana y el diagnóstico preciso del cáncer en niños? Ay, esa es una muy bonita pregunta. Avances tecnológicos han habido muchos en el diagnóstico en general y en el tratamiento también del cáncer pediátrico y el punto es en qué momento tenemos que hacerlo. Para el diagnóstico de leucemias, por ejemplo, ya existen muchas pruebas que se hacen moleculares donde uno estudia el ADN de las células y muchas de estas alteraciones genéticas ya se están utilizando para modificar los tratamientos. Entonces, una u otra mutación genética puede ser suficiente indicación para aumentar la cantidad de quimioterapia, por ejemplo. Entonces, esta parte es algo muy, muy importante del tratamiento y estas técnicas para la detección de mutaciones se están haciendo cada vez más accesibles, más eficientes y más certeras en el diagnóstico. Entonces, son un muy buen método para esto y en el diagnóstico y en el tratamiento de muchos otros tumores ha mejorado muchísimo, por ejemplo, en tumores sólidos, la calidad de las imágenes y la especificidad de las imágenes que se puede pedir para, por ejemplo, planear mejor las cirugías o se están creando muchos medicamentos que son ya dirigidos a mutaciones genéticas específicas en el cáncer que en niños están teniendo un impacto muy grande en cánceres que antes se consideraba que podían ser incurables. Entonces, en realidad, si la tecnología ha venido a revolucionar mucho tanto el tratamiento como el diagnóstico de los pacientes. ¿Qué papel desempeñan los pediatras en la detección temprana del cáncer? Es un papel súper importante. O sea, el pediatra es como nuestra primera mano, nuestra primera ventana hacia un niño que puede tener cáncer y son el primer vínculo entre la familia y el centro de tratamiento oncológico. Entonces, realmente, usualmente, el pediatra es el punto de referencia que todas las familias que han venido teniendo un contacto con ellos van a buscar para tomar una orientación de qué deben hacer en el caso de que un signo que se sospeche de cáncer pueda aparecer. Entonces, realmente, el pediatra es fundamental. O sea, es básicamente el que en un momento va a dirigir que este paciente pueda completar el diagnóstico o ser referido oportunamente a cualquier lugar. Entonces, los pediatras son la principal arma que hay contra el cáncer o la principal arma para una detección oportuna del cáncer pediátrico. son muy, muy importantes. En los lugares que hay pediatras, en los lugares que no hay pediatra son los médicos y las enfermeras de los centros de salud. O sea, ellos siempre van a ser el punto de referencia y entonces son estas personas las que tienen que tocar las masas abdominales y decir, no, esto no está bien y tiene que ir a otro lugar. O son los que tienen que decir, no, este niño tiene muchos síntomas, tiene moretones, tiene petequias, tiene defensas bajas, este niño tiene que hacer otra evaluación. Entonces, son un arma muy, muy importante y son de los principales guerreros para poder detectar el cáncer a tiempo. Entonces, en caso de sospecha de cáncer infantil, ¿cuál es el procedimiento estándar para derivar a un niño o un especialista? El procedimiento estándar es que el pediatra lo sospeche. Entonces, o que el médico que lo está viendo o que el familiar en dado caso sospecha que puede estar pasando algo que puede ser un cáncer y usualmente es cuando los síntomas se escapan de los normas. O sea, en el momento en el que los síntomas no son los comunes es el momento en el que podemos ya sea ordenar más estudios o pedir más estudios o derivarlo directamente al hospital. ¿Qué necesitamos nosotros? O sea, desde el punto de vista mío, de oncóloga que trabajo en un hospital que es un hospital de referencia nacional para el cáncer y que realmente es un hospital público al que cualquier paciente guatemalteco puede llegar, realmente nosotros no necesitamos muchas cosas. En general, si el médico tiene, si el paciente tiene una hematología que tenga afectación de la hemoglobina, de las plaquetas y de los glóbulos blancos, para mí es suficiente para poder ver un frote y ver si este niño tiene leucemia o no. Entonces, no digamos si tiene adenopatía, si tiene patosplenomegalia, si tiene otros síntomas, definitivamente ese paciente puede llegar inmediatamente a mi hospital. Si a un paciente se le palpa una masa abdominal y la masa abdominal es palpable, es evidente, con eso es suficiente para que el paciente pueda ser derivado al hospital. No necesitaríamos hacer tantos otros estudios. Y igual los ganglios que están creciendo, que no, que tiene, que son no dolorosos, que están adheridos a los tejidos, por ejemplo, que tienen un ultrasonido donde reporta que es una masa sólida, por ejemplo, con esta información es suficiente para llegar al hospital. Hay muchos otros pacientes que pueden, que llegan, por ejemplo, después de haber hecho una biopsia y que la biopsia dice que lo que el niño tiene es cáncer. Entonces, eso también, también se puede hacer, pero en general esto depende mucho de las capacidades de las familias, pero una vez se tenga sospecha con una nota de referencia de quien lo esté viendo inicialmente, el paciente puede llegar al hospital, al menos a mi hospital de oncología. Entonces, ¿cuál es la importancia de la educación sobre los síntomas de cáncer? En la comunidad es muy importante porque al final son los padres y los familiares los que van a detectar que algo se está saliendo de lo habitual y son los que nos van a ayudar a hacer las primeras consultas. Entonces, dice, ¿existe alguna relación entre antecedentes familiares de cáncer y el riesgo de desarrollar la enfermedad en la infancia? Depende. Hay muchos cánceres que suceden en adultos que pueden ser muy relacionados con los hábitos de vida y que pueden ser prevenibles y que no pueden tener ninguna relación con el niño o con que el niño tenga cáncer y hay algunas enfermedades que sí pueden generar cáncer en la diapediátrica, específicamente cuando hay antecedentes de que un niño, de que un familiar ha tenido cáncer antes de los 10 años, por ejemplo, o en una edad muy joven. Esto sí puede ser algo que pueden heredar a otros hermanos, por ejemplo, o a otros familiares. También hay síndromes genéticos que se asocian con cáncer de colon, con cáncer de los intestinos, cáncer gástrico en edades muy jóvenes y esto es menores de 40 años. También se pueden asociar con una mutación que puede ser transmitida de forma autosómica, que puede ser transmitida de forma genética a la familia y entonces los niños también pueden tener tumores antes de esa edad. Pero estos casos es menos del 1%. La gran mayoría de los pacientes van a tener una enfermedad, básicamente, una enfermedad espontánea que se generó en ellos y que no tiene ningún otro problema. Entonces, en general, tal vez de lo más importante que debemos de llevarnos de esta charla es que todos los síntomas que vimos son síntomas que ¿cómo se llama? Que pueden básicamente que pueden verse en cualquier paciente, en cualquier niño a cualquier edad y que realmente tenemos que estar atentos si los detectamos, si los vemos en alguno de nuestros pacientes o en alguno de nuestros familiares, pues podemos consultar y ver si es algo que necesitamos hacer estudios complementarios o algo que realmente necesite ir inmediatamente al hospital de oncología. Entonces, agradezco mucho en nombre de la Facultad de Medicina y en nombre de mi hospital de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica por la atención que han prestado a esta charla y pues los invitamos a que se unan a nuestro curso de oncología pediátrica en el sitio opencourses.ufm.es. Entonces, gracias a todos por escuchar y que tengan una bonita fin del día. Gracias. Gracias. Forma parte de los profesionales de la salud que ayudarán a salvar vidas. El curso de Introducción a la Oncología Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín es una invitación para todos los profesionales de la salud a aprender sobre detección temprana y el diagnóstico correcto de cáncer en niños y adolescentes. Descubre, junto a médicos expertos en hematoncología pediátrica, sobre los principales tipos de cáncer infantil, su sintomatología, su tratamiento y el manejo de emergencias. En este curso tendrás a tu disposición diferentes recursos multimedia, como videos, podcasts, evaluaciones, además del acceso a una comunidad de estudiantes de diferentes partes del mundo con los foros de discusión. Recuerda que un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano del cáncer infantil ayudan a que más del 80% de los niños con cáncer se puedan curar. inscríbete en opencourses.ufm.el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.